El Ministerio de la Producción junto a la Municipalidad Distrital de Paiján viene impulsando el Programa Nacional a comer pescado con la feria Mi Pescadería. Entrevistamos al representante de Produce, el economista Luis Herrera, quien indicó que la carne de pescado tiene un alto valor nutricional, además de venderse a precio accesible. El día de hoy, una vez más, llegamos a su distrito para poder intervenir con esta feria que se llama Mi Pescadería del Programa Nacional a comer pescado. Haciendo una coordinación en conjunto con la Municipalidad Distrital de Paiján, el día de hoy estamos aquí presentes en el distrito, trayéndoles pescado Furel a un precio económico, un precio accesible, un precio para que todos los pobladores del distrito de Paiján sean beneficiados a solamente dos soles noventa. En realidad es una gran oportunidad para aprovechar que este tipo de oportunidades no se dan siempre. Esta carne de pescado, además de los componentes nutritivos que tiene, pues debería la población salir a aprovechar esta carne. Así es. Los invitamos a todos los pobladores del distrito de Paiján a acercarse a estos dos puntos de venta que se están realizando el día de hoy aquí en su distrito, en el sector Licapa y también en el sector Torre Blanca, me dicen, ¿no? En el sector Torre Blanca también están ahí desarrollando la actividad. Así es como en conjunto hacemos la coordinación con la Municipalidad Distrital de Paiján, haciendo de conocimiento que para toda la provincia de Azcope se ha traído 5 toneladas de pescado furel y están siendo distribuidas en todos los distritos, tales como Casa Grande, Santiago de Cao, Razuri, también están proporcionándose con pescado furel al mismo precio de dos soles noventa, ¿no? ¿Qué tiempo produce y llega aquí a la provincia, al baile de Chicama, ya que el año pasado hemos visto de manera muy frecuente justamente esta campaña de programa Comer Pesca? Estamos tratando de que sea de manera mensual, una vez por mes, intervenir en cada una de las provincias, ¿no? De aquí, la próxima semana estamos interviniendo también por el sector ya parte sierra, en la provincia de Santiago de Chuco y también estamos en la provincia de Sánchez Carrión, también culminando ya las actividades de mi pescadería del programa nacional a comer pescado a través del Ministerio de la Producción. Por su parte, el alcalde Richard Zabaleta informó que son gestiones que se vienen realizando con anticipación por la importancia que tiene el consumir pescado, trayendo en esta oportunidad una tonelada de jurel para beneficio del distrito de Paiján. Hoy día han traído jurel y está a dos soles noventa el kilo y creemos que con el apoyo que también pone la misma municipalidad distrital de Paiján con la parte logística, eso hace de que menore el precio y que esté un poco más factible para las poblaciones en sí o poblaciones vulnerables y en este caso como que estamos aquí en Licapa, ¿no? Y creemos que esos tipos de trabajo de manera conjunta es beneficiosa para la población y Dios mediante también nos siga dando estas posibilidades para seguir gestionando y traer a los diferentes sectores de nuestro distrito. También el doble porque ahora hemos traído ya una tonelada, la vez pasada se trajo media tonelada, ahora hemos traído una tonelada y creo que también a través del Ministerio de Producción que también están de manera conjunta trabajando con nuestros distritos, creemos que mientras más expansión haya más familias beneficiadas van a ser, así que creemos que nosotros vamos a tener un promedio de 400 a 500 familias, es lo que nosotros estamos proyectando y todavía estamos ya, es la parte última prácticamente de lo que queda de productos de jurel hoy día acá en Licapa y vamos a traer más porque hay población en Monterrey y otros sectores que también lo están pidiendo. Toda vez que siempre la municipalidad está presta a poner la logística, poder traer el pescado y poder vender a bajo precio a nuestros vecinos de Paijano. El Ministerio de Producción tiene mucho cuidado en ello, ayer hemos tenido una reunión también en la misma Gerencia Regional de Producción del Gobierno Regional para poder prever el tema de lo que son las capacitaciones para nuestros comerciantes o para los empresarios que siempre transportan el tipo de pescado y que tienen que tener una medida, digamos, aprobada por el Ministerio de Producción. Yo creo que por ahí en base a ello nosotros estamos considerando que como lo ha dicho también el responsable en esa oportunidad, que el tamaño es apropiado para la venta y qué más, que el jurel también es muy nutritivo y saludable para nuestra población. ¿Un tremendo pescado a 2 soles 90? Exacto, 2 soles 90 el kilo, como dicen, hay algunas personas que sí consideran que es cómodo, es barato, porque la municipalidad misma está poniendo su personal, la municipalidad está poniendo su movilidad, la municipalidad está moviendo el combustible, la municipalidad trae la infraestructura, entonces es por eso que se menoran los costos a comparación en otros lugares, obviamente, y que más aún todavía lo traemos al propio sector. Así que bienvenido para ello, vamos a seguir gestionando en lo que va de nuestras posibilidades para bien de nuestra población en sí.